hola amigos bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te enseño cómo hacer este delicioso platillo muy bajo en carbohidratos y si esto no son frijoles estamos simulando frijoles con berenjena y de eso se trata el vídeo de hoy vamos a estar preparando o simulando frijoles para que sean perfectos para este estilo de vida y así se ve el desayuno quédate a la receta esta es la berenjena amigos que voy a estar utilizando para simular que son frijoles ahorita les doy exactamente cuánto pesa y las cantidades fueron 500 gramos de la berenjena la voy a cortar para ponerla en agua con sal voy a prender mi estufa en el número 4 que es fuego medio bajo y le voy a poner aproximadamente unas dos cucharaditas de aceite de aguacate la voy a dejar que se caliente y luego le voy a poner los 500 gramos de la berenjena que yo dejé remojar en agua con sal porque ya está el aceite caliente voy a poner la berenjena ahí para que se vaya dorando hay a quienes les gusta quitarle la cáscara a la berenjena a mí no a mí me gusta dejárselas porque considero que le da un color pues como más a frijolitos voy a subir el fuego a el número 6 y mientras que eso se acitrona voy a ir cortando el tomate no necesita ser en trozos muy pequeños porque como quiera eso ahorita lo vamos a moler en la licuadora y esta es la cebolla voy a estar utilizando menos de un cuartito de cebolla ahora sí que aquí las cantidades de tomate y de cebolla pues son al gusto eso es lo que voy a estar utilizando de cebolla es aproximadamente un cuarto de taza y yo voy a agregar también medio chile serrano ya que la berenjena esté más o menos tan suavecita o cocida ya que esté en este punto le van a agregar ustedes aquí mismo otras tres cucharaditas más o menos del aceite de aguacate o aceite de oliva que ustedes quieran que tienen de aguacate pues es mucho mejor si tienen manteca de tocino la pueden utilizar también manteca de puerco estaría perfecto ahora aquí le vamos a agregar el tomate la cebolla y el chile y vamos a dejar que se cocinen todos estos ingredientes nuevos y vamos a sazonar vamos a poner una poquita de sal la sal es a su gusto a mí no me gusta ponerle pimienta porque no me gusta pimienta con mis frijoles pero si ustedes quieren pueden poner pimienta e incluso un poquito de ajo a mí me gusta únicamente con sal vamos a dejar que se cocine el tomate que se acabe de cocinar la berenjena y ahorita regresamos ya estuvieron cocinándose los tomates con la berenjena y la cebolla y ya están bien cociditos estuvieron como por unos 10 minutos aproximadamente es momento de retirarlos porque los vamos a moler mientras que los molemos vamos a cambiar de vasija aquí tengo mi acero que tanto me gusta y voy a empezar a citronar el chorizo este es el chorizo que yo tengo estas son 8 onzas voy a utilizar la mitad que vendrían siendo 4 onzas y voy a estar utilizando también manteca de tocino o la grasita que suelta el tocino es únicamente porque la tengo si ustedes no tienen esto pues entonces pueden agregar aquí una cucharadita de aceite de aguacate o con el aceite que ustedes cocinen pero yo tengo esta deliciosura y esto es lo que voy a usar vamos a poner primero aproximadamente es una cucharadita y ya es todo lo que me queda bueno una cucharada sopera y voy a estar poniendo la mitad de el chorizo para que se vaya acitronando mientras que yo muelo la berenjena con los tomates la cebolla y el chile cerrado yo no sé amigos si a ustedes les guste el chile chipotle con sus frijolitos a mi si me gusta bastante pero hoy no se lo voy a poner si a ustedes se les antoja pues aquí sería el momento de poner sus chilitos chipotles también esta es la apariencia a frijolitos si se tarda amigos como unos 20 minutos en toda la preparación pero pues es peor si estuviéramos poniendo frijoles se taparía más miren que delicia de frijoles wow amigos si les gustó la receta regalenme un like ve y visítame a facebook me encuentras como Júntate con Isa prepáralos y etiquétame en mi instagram también me encuentras como Júntate con Isa comparte esa receta para que muchos puedan saborear de estas delicias y que sepan que estar en este estilo de vida y no nos perdamos de absolutamente nada bye bye